En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera Viejo, tómame una foto con el huevo Mátenme, por favor Llegamos en tren a Venecia Y fue increíble Todos se las saben Fuimos a cenar, fuimos a beber Y pues al final Vagabunda Mochilera Italia Y una aventura asiática Muy bueno Después de salir con nuestro nuevo amigo Me dio rate a mi PMB Y me puse a buscar rates por BlaBlaCar Quiero que vean que son las 3.26 de la mañana Su tía está buscando BlaBlaCar Para Roma Son las 3.30 de la mañana Y yo no voy a estar comiendo pasta Pero tenía mucha hambre Pasta de pesto El vinito que ya no acabé Tuve suerte y encontré uno Que se iba a las 2 de la tarde Desde el día siguiente Así que el día siguiente Me despedí de Venecia Para irme a entrenar hasta Roma Para poder tomar mi BlaBlaCar a Venecia Viernes 21 de abril Ya nos vamos de Venecia Como no quisiera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a ir a Nápoli Y a Pompeii Y a Roma Y a las Adolfias Tenemos como 5 o 4 minutos Para llegar a la parada Vamos a ir hasta Roma en tren Y luego de Roma Vamos a irnos a Nápoli En BlaBlaCar Y después en Nápoli Tomaremos autostop Hasta Pompeii Pompeii Para los que no lo sepan Es la ciudad de los petrificados Así que estoy muy emocionada Porque por fin voy a ir a Pompeii Iba en el tren Iba en el tren De camino a Roma Y de la nada Se paró el tren Bueno, bueno Ni que tenía razón El tren se detuvo Están como revisando algo El problema es que yo solo tengo 10 minutos Para poder llegar Yo me asusté muchísimo Porque dije No inventes O sea Esto de ley va a ser Que llegue tarde Y aunque yo iba con una hora de ventaja Hacia mi llegada Pues de todos modos O sea Si llegabas minutos tarde Pues yo sabía que mi BlaBlaCar Me iba a dejar No voy a llegar No puedo llegar tarde Mi BlaBlaCar Por favor Pasaba el tiempo Y el tren no avanzaba Y de media hora Se hizo 45 minutos Quiero llorar Vamos a ir 40 minutos tarde Ya no llegué a mi BlaBlaCar Y llegamos 50 minutos tarde A Termini Todavía de Termini Me tenía que mover a mi punto Donde estaba BlaBlaCar Y hacía como 20 minutos Nunca, nunca, nunca Un tren en Europa se atrasa Pero cuando se atrasa es un pedo Se supone que tengo que verlo En 10 minutos Y de aquí hago media hora O sea, no Ya no llegué Al menos que sea una alma piedosa Y me espere Lo lograré Si no, ya vale Voy a llegar Solo con la esperanza De que me espere 20 minutos Que no lo creo Porque en Europa Todo el mundo es hiper puntual Y aparte tiene más gente Obviamente no va a escarar Múrete ¿Por qué te has visto Que te vas a ir hoy? Y obviamente Como ya es bien tarde Yo no puedo hacer autostop aquí Porque aparte es Roma Y en Roma nadie te va a parar Por eso me gusta más autostop Porque BlaBlaCar Porque no hay horarios De Napoli nos regresamos En autostop No me va a esperar Por favor Que me espere 20 minutos Pues nada sexys Recen Recen Porque mi BlaBlaCar Me espera 25 minutos Que lo dudo Y la verdad lo entiendo O sea Pero en Italia Me fallaste Llegué 20 minutos tarde Hacia donde tenía que irme Con mi BlaBlaCar Y pues Se fue ¿verdad? Obviamente no llegué Ese señor me ayudó a marcar Y hasta me ofreció dinero Pero no se me hace justo Aceptarle dinero Después de que me ayudó a marcar Estoy muy triste No quería perder mi BlaBlaCar Pues ni modo Vamos a tener que entrar Ni pagar Este amable señor Me ayudó a marcar Y pues al final Se fue sin mí Ya tenía como 15 minutos Que se había ido Y pues nada Tuve que pagar Para irme Y mientras en México Se sube el que te quiere vender Piratería Con más de 100 canciones En Europa Se sube alguien A tocarte música en vivo Molto Bela Y es muy triste Porque no te devuelven el dinero Y a pesar de que no era mucho dinero Eran 6 euros Pues de todos modos Si fue como Vanay Mendes O sea Mucha gente me echa carrilla Porque dices Que siempre pierdes aviones Siempre pierdes trenes Siempre pierdes todo Pues sí Pero pues es porque viajo mucho Porque realmente Estas cosas pasan Nunca nunca en mi vida Un tren en Europa Se me había retrasado Y pues llegué muy tarde Por algo que no estaba En mis manos Llegamos a Napoli Llega a Napoli Y adivinen Con quién me quedé de ver Estoy esperando a Giuseppe Todavía no viene Con nuestro amigo Giuseppe Despacito Despacito Estuvimos con sus amigos Caminamos Me mostró su pueblo Me mostró un poco de Napoli Yo no quise grabar Para no incomodar a nadie Wow Sí cambio mucho Cuando estoy limpia ¿Verdad? Ya estoy en mi cuarto Tengo muchas camas Y solo ocupo una Pero pues la verdad Estaba muy económico Así que aproveché Me voy a venir por mí Porque vamos a ir a comer pizza Estoy muy emocionada Porque me han contado Que la pizza de aquí Es la mejor de toda Italia Todo el mundo me lo ha dicho Hasta en Venecia En Roma Amigos mexicanos Todo el mundo me ha dicho Que la mejor pizza Es la de Napoli A ver si es cierto Yo La experta catadora de pizza Se lo voy a decir Fuimos a comprar Una de las pizzas más ricas Que he comido en mi vida Es que el queso de esa pizza Era tan ¿Qué es tu hoja de la mano? ¿Qué? ¿Qué? Muy bueno Si es cierto Está mejor que la de Roma Buena Muy bueno 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 Subecita Subecita Estaba delicioso Y ni siquiera Era un restaurante muy ostentoso Sin duda alguna La mejor pizza Es la Napolitana Luego les hablaré De las pizzas en Italia Sábado 22 de abril Hoy vamos a ir A las ruinas de Pompeii Ya nos vamos a ver Las ruinas Qué emoción Esos son los lugares Que más he querido conocer En mi vida Estoy muy feliz Y emocionada Espero que sí sea Lo que espero Porque si no Va a ser muy triste Sí tengo que decir Que en este pueblo Todo el mundo es bien amable Me faltaban 20 céntimos Y le iba a pagar Con una 20 Y me dijo No, sí está bien Y son súper lindos De hecho hasta me dijo No te quieres llevar al mesero Y yo le dije ¿Qué hace? Cocina, plancha, lava Y me dijo Sí, ya bueno Me la llevo Pues yo para ir A las ruinas de Pompeii Me quedé en Angri En un B&B Angri es un mini pueblo Que está a dos estaciones O sea como a 15 minutos De Pompeii Fue a caminar Por el centro de Pompeii Antes de ir a las ruinas Me metí a la iglesia Que estaba muy bonita Y después de turistear un poco Me metí a las ruinas del Vesuvio Carabinieri La policía Aún no estoy muy segura Si aquí son las ruinas Si es aquí Lo que pasa es que es un lugar Muy grande Esto está muy interesante Miren Si bajan la aplicación Pueden ver como eran antes Nomás que la regué Y como no tengo datos No la puedo bajar Pero ustedes si vienen Bajen la aplicación Porque va a estar muy padre Ver como antes y el después Miren, miren, miren Me impactó demasiado Porque es como ver La naturaleza En su máximo esplendor Es como un llamado de conciencia De que todas las cosas Que hacemos Que contaminamos O incluso hasta cuando No contaminamos Pues la naturaleza Va a correr su curso El volcán destruyó Todo, todo, todo Era impresionante Como todo estaba marcado Los cuerpos petrificados La energía de ese lugar Estaba súper fuerte Se miraba que era Un lugar hermoso Pero aún así Siendo en las ruinas Eran preciosas Es de los lugares Más impactantes Que he visto en mi vida Ayúdenme, por favor Está súper grande este lugar ¿Estás en el anfiteatro, Sexys? Obviamente quedó destruidísimo Después de la erupción Quedaron aquí Otra escalerita Ay, pues por algo La madre naturaleza Reclamó este lugar Ese ruido me perturba muchísimo Así era antes Y así es ahora Los pilares están como destruidos Como quemados Vean qué miedo Wow, me hubiera encantado venir Cuando hago la exposición De Pink Floyd Vean Solo por esa música Me quedo aquí hasta las seis Mira, una exposición como griega Ayúdame, por favor Pedacitos que quedaron Linda, antes De lo caliente de la lava Vean cómo se arranchó Esta escultura Y se la hizo cheque No sé para dónde ir Salí por este lado Ah, sorry Wow Sálvame Supongo que esto es una tumba Ah Una amiga que se llama Ali Me dijo, por favor Tráime una piedra Así que, Ali Es todo por ti Esta piedra, Ali La agarra de aquí Este lugar me ha hecho pensar muchísimo En el hecho de que Pues cuando te toca, te toca Y debemos de cuidar el mundo Porque Pues está cabrón La naturaleza es sabia Y siempre reclama lo que es suyo Así que Cada vez que tienen basura Que corten un árbol Que hagan algo malo Recuerden lo que le pasó a Pompeii Y pues eso No nos saquemos del mundo No destruyemos manglares Para hacer hoteles No apoyemos empresas que destruyen O contaminan muchísimo Guau, 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 guau Vean Es gente que se queda en posiciones petrificada O sea, dentro de esas cosas hay cuerpos Cuerpos destruidos Vean, vean, vean ¿Qué pedo? Pobrecitos No hay mentes de ser un niño Pobrecitos No hay mentes Quiero llorar Son niñitos Vean Son niños Pobrecitos Estoy impactada ¿Saben? Siempre quise venir aquí Y es como un sueño Hay niños Que quedaron así petrificados Se sufrieron Y ahora son almas en pena Que están aquí Ese es el volcán El causante de todo esto Estoy compartiendo mi comida Con este hermoso perro Vean, vean Lo que bonito es Mira hermoso Qué bonito eres Tienes dos ojos diferentes Eres único en el mundo Qué bonito eres Quiero brindar por ustedes Por acompañarme en este viaje No tengo nada con los españoles Incluso tengo muchos amigos Que quiero mucho Que son españoles Pero estoy hasta la madre De que me digan Española No, güey No porque habla español Significa que soy española No sé, italianos Abran su cabeza Y entiendan que hay mucha gente Que habla español No solo los españoles Después de ir a las ruinas Fue a cenar con Giuseppe Y de ahí me dijo Que si nos mirábamos mañana Porque él me quería dejar En un buen lugar Para poder pedir autostop Y obviamente le dije que sí Porque pues obviamente Yo no tenía ni idea De dónde pedir autostop Y pues obviamente Iba a caminar muchísimo Entonces pues claro Lo vi el día siguiente Para que me diera raíz Esa aquí no Esa aquí no, capito Ah, esto no ¿Cómo lo tachas? Ni modo, nomás remasco nomás Sí, sí, no te voy a limpiar esto No, no te voy a limpiar No, no te voy a limpiar No, no te voy a limpiar yo Bueno Hoy vamos a ir Me dejó a las afueras de Pompei Para que yo pudiera pedir reyte Me paré ahí con el letrero Que me ayudó a hacer Que decía de chino roma o sea cerca de roma y pues estuvo un par de horas hasta que al final y en el próximo capítulo de vagabunda mochilera quiero tanto ese hombre es el mochilazo de otro país juntos no se bañan en españa hasta dos días dos veces al día